Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimer. Está con nosotros la doctora Cecilia Lara Olivares, especialista en odontología pediátrica, miembro de la Asociación Mexicana para la Educación Médica, quien nos hablará sobre peridiontitis en niños, y nuestra moderadora la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río Cuba. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora Cecilia Lara. Gracias por acompañarnos a esta sección de video en vivo de Conectimer. Buen día, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Les agradezco nuevamente a MEM y a Conectimer. Muchas gracias. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la enfermedad periodontal, una de las enfermedades más frecuentes de la cavidad bucal y que también afecta a los niños a la edad pediátrica, especialmente como gingivitis. Pero un poco para introducirnos en el tema, doctora, ¿qué es lo que debemos entender por enfermedad periodontal? Bueno, en base a lo que nos da la Asociación Dental Americana, que es en la que nos regimos la mayoría, es una infección de los tejidos de soporte o que rodean lo que es los dientes. Entonces, al haber esa infección, vamos a tener problemas tanto a nivel tejido óseo como tejido gingival y eso nos va a hacer básicamente en adultos que haya una pérdida de dientes y de hueso. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes? Mira, la enfermedad periodontal se divide en dos, como tú dijiste. Una es la gingivitis y otra es la periodontitis. En cuanto a la gingivitis, tenemos varios tipos de gingivitis. Entonces, esta nos va a dar desde una ligera inflamación hasta ya inflamaciones más complicadas. Y dentro de cierto periodo, si esto se llega a complicar cada vez más y conforme vamos siendo más grandes, es como les digo yo a los niños, ahorita tienes enfermedad de niño. Conforme vas creciendo, tu problema se va a volver enfermedad de adulto. Entonces, al hacer enfermedad de adulto, eso ya nos va a convertir en una periodontitis. Que hay periodontitis ligeras, hay periodontitis crónicas y hay periodontitis agudas. Bueno, lo dije revuelto, pero básicamente es lo que tenemos en cuanto a enfermedades periodontales. Muchas gracias. Después vamos a hacer algunas preguntas específicas sobre cómo podemos diferenciarlos. Pero antes que nada, doctora, quisiera que nos dijera qué microorganismos se asocian con mayor frecuencia bacterias, es decir, a estas enfermedades, ya que se han visto incluso relacionadas las bacterias de la periodontitis, por ejemplo, con otros padecimientos. Bueno, como te dije, dentro de esto tenemos diferentes tipos de gingivitis y de esto va a depender el tipo de bacteria que tenemos, hablando en niños, ¿sí? Estos se van a ir complicando conforme vamos teniendo la complicación de la enfermedad. Dentro de las bacterias, normalmente se ha visto que son gran negativos lo que tenemos. Tenemos cocos, que eso nos va haciendo que sea una, por eso es una infección esta enfermedad. Entonces, básicamente son las, bueno, no tengo los nombres en específico, pero son los actinomises, la división de actinomises, de los cocos, diferentes tipos de cocos, y de las diferentes bacterias gram-negativas. Estas se ha visto que están perfectamente ordenadas y son las que nos dan la lesión propiamente dicha. Y dependiendo, porque podemos tener una lesión muy leve, hasta lesiones más complicadas que nos pueden dar alteraciones, que yo supongo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que nos pueden dar enfermedades sistémicas más complicadas dentro del área. Muchas gracias, doctora. ¿Y cuáles son los factores que con mayor frecuencia se asocian a este padecimiento? Factores de riesgo. Bueno, tenemos los factores de riesgo. Uno de los que se ha visto más importante, bueno, es el sexo. Se ha visto que se da más en mujeres que en hombres esta enfermedad, pero también influye la flora bacteriana que tenga cada uno. Dependiendo de la flora bacteriana, es el factor que vamos a tener. Otro de los factores que tenemos de riesgo y que nos van dando dentro de las enfermedades que tenemos puede ser el nivel socioeconómico que tengan las personas. ¿Esto qué nos va a dar? Básicamente es higiene. Si no tenemos una buena higiene, si hay una gran placa bacteriana, eso nos va a dar ese factor para que tengamos una enfermedad periodontal. Muchas gracias, doctora. ¿Y cuáles son los elementos claves que debemos considerar a la hora de realizar un examen periodontal? Bueno, bueno. Cuando el paciente nos llega, tenemos que tener en cuenta, primero, la inflamación gingival. A la hora que el paciente nos habla, nosotros normalmente es lo primero que vemos, ¿no? ¿Qué tipo de encía tiene? Esas encías normalmente van a estar inflamadas, van a estar hinchadas. A la hora que realizamos una limpieza, si las tocamos, va a haber un pequeño sangrado o un gran sangrado, dependiendo de esto. El color puede ser rojizo brillante o puede ser un color oscuro o moderado, o morado, perdón. Entonces, eso nos va a dar las pautas para saber en qué estamos y qué tenemos en cuanto a la enfermedad periodontal. Otra de las cosas es la sensibilidad al tacto. Si el paciente, a la hora que nosotros hacemos esa palpación o a la hora que hacemos una pequeña limpieza y tenemos ese tipo de sangrado o ese tipo de sensibilidad, muchas veces el paciente se queja de eso o van por eso. Oye, es que siento que apenas me toco y me duele. No me duele nada, nada más eso es lo único que tengo. Sangran muy fácilmente, las mamás nos dicen, sobre todo, sabes que yo le ayudo a lavar y sangra, el cepillo queda manchado, esa es otra característica que los pacientes nos dan. Sabes que es que cada vez que me lavo los dientes se mancha mi cepillo y me reviso y no me veo nada. Entonces hay que ver esa inflamación para medir. Y ya una vez más adelante nosotros vamos a ver si hay bolsas periodontales, si hay algún tipo de inflamación, si inclusive llegan a tener fiebre algunos pacientes, pero eso ahorita lo hablamos para, es otro tipo de clasificación de una periodontitis mucho más aguda, mucho más complicada que podemos llegar a tener. Y en niños podemos tenerla, aunque antes se veía más en adultos, ahora en niños la hemos llegado a ver. Como un detalle, antes se decía, cuando yo estudiaba, que la enfermedad periodontal no existía en niños, que eran puras gingivitis, que no era posible que un niño tuviera enfermedad periodontal. Y yo así crecí, había nada más periodontitis juvenil, que era ya a raíz de la adolescencia, y se ha visto que no, que los niños también padecen con los años y las investigaciones, que también hay padecimientos en los niños de enfermedades periodontales, y que nos va a dar estas pautas también, si el niño está tomando algún medicamento, si el niño padece algún síndrome, si es síndrome de Down, si padece diabetes, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con los niños con diabetes, y ahora vemos que hay mucha diabetes en niños. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando pauta? Que tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, precisamente muy relacionado con esto es mi siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo sé qué elementos debemos utilizar para diferenciar una gingivitis de una periodontitis? Bueno, lo que pasa es que la gingivitis es el inicio de la enfermedad. Es cuando está empezando la enfermedad, podemos tener una ligera gingivitis, nosotros le llamamos una gingivitis marginal, puede ser generalizada o puede ser localizada, y conforme se va complicando, llega a irse a una periodontitis. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La gingivitis es reversible. Es reversible. El problema con la periodontitis es que ya no es reversible. Nosotros, la periodontitis, ¿qué es lo que nos va a indicar? Es ya una gingivitis muy avanzada, y ¿qué problema nos va a dar? Ya hay pérdida ósea, el tipo de inflamación o necrosis que podemos tener. Entonces, cuando ya tuvimos esa pérdida ósea, ya no hay vuelta para atrás, hay que regenerar. Se va a controlar, tenemos que controlar esas bacterias, tenemos que controlar todo, pero ya es el avance. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar? Es que la gingivitis es el inicio y la periodontitis es cuando ya la tenemos instalada y ya tenemos problemas. Y digamos, cuando no se trata adecuadamente de esta enfermedad, ¿cuáles son las consecuencias que podemos esperar? Pues hay una pérdida ósea muy grande. Igual, la lesión gingival, hay recesión gingival, hay pérdida de esa parte que sostiene tanto ósea, lo que sostiene al diente. Entonces, llega un momento, como yo les digo, llega un momento en que si tú lo permites que esto avance y no se controla, el paciente te puede llegar con el diente en la mano o con los dientes tan móviles que tú lo agarras y se cae. O sea, es tal el grado de pérdida ósea que llegan a tener y la inflamación se vuelve, se pueden volver fibrosas ya esas encías y entonces ya el tratamiento se vuelve ya quirúrgico, ya se vuelve más complicado. Esa pérdida ósea tiene que hacerse volver a regenerar ese tejido óseo en algunas personas, pero aparte nos puede causar esas bacterias no solo a nivel bucal, sino nos puede generar que esas bacterias se nos vayan y podemos generar problemas, por ejemplo, una endocarditis bacteriana, como un ejemplo. Claro, muchas gracias doctora. Usted anteriormente nos comentaba que se ha visto en los casos de periodontitis asociados a síndromes de Down, a niños que están inmunocomprometidos. ¿Siempre debemos sospechar ante un niño con periodontitis que hay una enfermedad de estas sistémicas subyacente? Depende el tipo. Lo que pasa es que acuérdense que, bueno, tenemos que hacer, cuando nuestro paciente nos llega, pues hacemos una buena historia clínica. Debemos siempre de hacer una historia clínica previa. Nos sentamos al paciente y abre la boca y antes de hacer una historia clínica. Entonces sí debemos siempre de hacer una buena historia clínica. Y entonces nosotros al detectar ese problema, si el paciente, los papás normalmente en este caso, nos dicen que el niño es diabético, pues nosotros es un foquito rojo que tenemos que tener en cuenta. O si el niño es un TDA, toma medicamentos, los medicamentos también nos provocan esa gingivitis. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si el paciente tiene algún otro tipo de síndrome, que normalmente los síndromes, por ejemplo, un papillón Lefebvre o una cosa así, es difícil que llegue a una consulta privada. Normalmente es a nivel hospitalario o a nivel escuela que llegan a estar. Entonces son focos rojos que nosotros tenemos que darnos cuenta. Ahora, si a mí me llega el paciente y lo veo con síndrome de Down, o es un paciente desde que lo veo, no me tienen que decir en la historia clínica que el paciente es síndrome de Down. Ya lo tenemos ahí. Claro, tenemos que ver qué nivel de síndrome de Down tienen. Sabemos que hay niños con un nivel bajo y hay niños con unas lesiones mucho más altas en cuanto a lesión del síndrome. Entonces, eso nos va a decir cómo está el niño. ¿Por qué? Porque si es un niño con un síndrome de Down, vamos a ponerlo leve, o sea, en términos, que es un niño que habla, que camina, que sabe leer, que sabe escribir, que sabe... Pues es un niño que normalmente está mucho más cuidado y que se deja lavar los dientes, que podemos controlar esa bacteria. A un niño que tiene mucho más discapacidad de síndrome o una PC, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, obviamente es mucho más difícil mantenerle y va a tener problemas periodontales muy, muy complicados. ¿Por qué? Porque son niños que es mucho más difícil controlar esa bacteria, no es tan fácil que se deje atender, entonces para los papás es más complicado, tienen más ingesta de carbohidratos por el tipo de dieta que llevan, tienen que controlar esa dieta para que el niño no tenga ese problema. Cuando nosotros nos llegan, nosotros tenemos que controlar también esa parte. ¿Para qué? Para empezar a tratarlos, ¿sí? Pero eso es lo que nos da, o sea, un buen diagnóstico nos va a dar y, claro, una buena oscultación nos va a dar qué pasos o hacia dónde tenemos que seguir. Precisamente, doctora, y me llamaba mucho la atención que no nos hubiese comentado, ¿es la dieta importante dentro de estas enfermedades bucales, al igual que en las caries? Totalmente. La bacteria, bueno, una vez instalada, es mucho más complicado, no solo es la dieta, sino ya es la bacteria en sí que tenemos que tratar, pero básicamente es nuestra dieta. Recuerden que, y creo que lo platicamos en la entrevista anterior cuando hablamos de los niños y los bebés y todo esto, que la caries es, que no es caries lo que estamos hablando, pero vamos, para que haya todos estos problemas tenemos que tener una alta ingesta de carbohidratos y de azúcares. La caries depende de, pero también el problema periodontal, ¿por qué? Porque el carbohidrato se va a quedar adherido y va a formar ese biofilm dentro de nuestra boca. Al tener esos carbohidratos dentro de boca, al tener ese biofilm lleno de bacteria, normalmente se nos va a quedar en los cuellos de los dientes. ¿Qué es lo que pasa? O sea, eso se mete, pues, porque está justo entre el cuello y la encía del diente. Entonces, eso nos va a dar que esa bacteria, si no la lavamos, si no la eliminamos, se va metiendo, se va metiendo, se va formando, influye también nuestro pH salival. Si tomamos muchos líquidos, si estamos deshidratados, si no estamos deshidratados, si el paciente toma anticonvulsivos, si toma para hipertensión. Todos los medicamentos nos van a también, necesitamos ver, ¿para qué? Porque también eso nos va a causar problema junto con lo que es la dieta. Entonces, al tener esa placa y demás, se va metiendo adentro de la encía y eso es lo que va haciendo que se vaya complicando de una gingivitis a una periodontitis. Y entonces va habiendo esa pérdida ósea. Pero sí, definitivamente influye al 100%. Muchas gracias, doctora. Y en el caso del tratamiento, específicamente sobre la antibiótico terapia, ¿cuáles son los antibióticos más recomendados para tratar estas infecciones? Mira, normalmente, y se ha dicho que las tetraciclinas son, o se decía que era de primera elección, pero, pero, sabemos que la tetraciclina no debe de ser nuestro antibiótico de primera elección. Entonces, actualmente utilizamos amoxicilina y se hace una combinación con metronidazol. Eso es lo que hacemos. Esto en casos ya muy complicados, ¿eh? Usamos amoxicilina junto con metronidazol. Para los que son alérgicos, utilizamos eritromicinas o clindamicina y procuramos hacer ese tipo de combinación. Pero es nuestra última opción dependiendo, lo que yo te decía, es el riesgo que tenemos. Porque hay, aunque es periodontitis y hay esa inflamación y demás, muchas veces el tratamiento es nada más con modificación de dieta, disminuir esos carbohidratos y demás, higiene. El periodoncista, esto lo ve el especialista, que es un periodoncista, y hacen raspados, curetajes, limpiezas. Se levantan normalmente colgajos de encía y hacen ese raspado radicular y de hueso. Entonces, con esa eliminación, muchas veces no es necesario dar el antibiótico. El antibiótico es cuando ya tenemos ese tipo de, ya la bacteria instalada o que tenemos algún tipo de infección como una, nosotros le llamamos Guna, una gingivostomatitis ulceronecrosante, que esto es cuando ya se empieza, tú ves las encías, inclusive hay mal olor, las encías se ven, lo que es los piquitos, las papilas, entre diente y diente, lo que es las papilas, se achatan, se vuelven, las ves como se estuvieran echando a perder y el olor es desagradable, ahí tenemos que meter antibiótico. O si el periodoncista ve que ya la bacteria está muy instalada, que ya hay mucha pérdida ósea, entonces es cuando se mete el antibiótico. Si no, siempre procuramos primero hacer todo lo necesario antes de llegar al antibiótico. Claro, como ir de menos a más y salvando primeramente el tratamiento local. Así es. Y tenemos muchas cosas, ya actualmente tenemos pastas, enjuagues, los mismos enjuagues en casa, de bicarbonato, hay quienes combinan bicarbonato, hay quienes combinan sal de grano con algún tipo de enjuague. Digo, esto lo manejan los periodoncistas, pero hay muchas cosas antes, inclusive hay geles con antibiótico, antes de llegar a la ingesta de antibiótico. Siempre, como todo, vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Muchísimas gracias, doctora. Y de modo general, una última pregunta. ¿Cuáles son las medidas que podemos adoptar, tanto médicos como odontólogos, en orden de prevenir la aparición de estas enfermedades? Bueno, primero, nuestra higiene. La higiene es muy, muy importante. Tenemos que, como es de todo, nuestra higiene, nuestro cepillado. Si ya tenemos ese sangrado, como te digo, hay pastas para prevenir esto y podernos ayudar a quitar este tipo de lo que es la gingivitis, vamos a poner la dieta, disminuir nuestra ingesta de carbohidratos, es también muy importante para que no lo tengamos. Perdón, hidratarnos, tomar los suficientes líquidos. ¿Para qué? Para que produzcamos la suficiente saliva y tengamos esa autoclisis dentro de nuestra boca y eso nos va a ayudar también a disminuir esa parte. Pero básicamente lo que es higiene, la higiene es muy, muy importante, la ingesta, te digo, la ingesta de carbohidratos y eso nos va a ayudar a disminuir nuestra inflamación gingival como primera opción. No sé si por ahí va la pregunta como primera opción. Eso es primordial. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Una pregunta en particular sobre este tema. Por ejemplo, en el caso de niños con necesidades especiales, los odontólogos también les pudieran dar como un asesoramiento a los padres de cómo cuidar la higiene bucal de estos niños, ¿no? Normalmente lo hacemos, como te decía, para nosotros es foco rojo el que un niño tenga PC, el que un niño sea TDA o que tenga otro tipo de problema sistémico, te digo, diabéticos y demás. Es muy importante, nosotros es lo primero que vemos y que tenemos que dar. Siempre les damos ese asesoramiento, les damos técnica de cepillado, les damos qué pasta, qué cepillo, qué enjuague, qué les tienen que dar a los niños. Tenemos que ver qué tanto medicamento están tomando para que nosotros podamos regular también, porque es muy notorio. Hay veces que lo tenemos muy controlado y cuando van a revisión, otra vez tenemos esa inflamación. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que preguntar si han aflojado. Ahorita con la pandemia la ingesta de carbohidratos se ha aumentado muchísimo. El orden de alimentación es un desorden actualmente. Y más con estos niños, porque los mismos cuidadores los tienen casi todo el día entretenidos comiendo y demás, porque no van a terapias, porque no los tienen ocupados, vamos a ponerlos así. Y el medicamento muchas veces los han aumentado. Al aumentar el medicamento, automáticamente tenemos el problema de que hay aumento de inflamación gingival. Entonces, ahí tenemos que reforzar otra vez con los papás o con los cuidadores. Y pues es una lucha constante de prevención y se puede prevenir, lo podemos prevenir sin ningún problema para no llegar a ese punto de gingivitis a periodontitis. Muchas gracias, doctora. Qué gusto y qué placer tan grande haber contado con su presencia hoy aquí en la sección de video en vivo de ConectiMed. Te agradezco mucho y les agradezco a todos. El tema es muy amplio, es muy grande, porque se divide en muchas partes, en muchas formas, según el sistema. Los problemas, te digo, también quiero recalcar mucho, las papás no están conscientes de que nos puede dar problemas a corazón. Las endocarditis arterianas tenemos que evitarlas a todo lo que da. Entonces, aunque sean niños sanos, eso lo recalcamos mucho con ellos. Entonces, pues muchas gracias. Yo sé que, como te digo, el tema es amplio. Son preguntas, nos vamos muy a lo específico, pero creo que con esto sembramos la semillita para ir adelante, que ese es el objetivo. Te agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Gracias. Agradecemos a la doctora Cecilia Lara Olivares por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos. Y los esperamos en la próxima transmisión de ConectiMed en vivo.